Y es que no para la polémica Inés María en el país luego de conocerse que durante una actividad pedagógica en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá se usaron símbolos nazis y se recrearon escenas de Alemania de la época de Hitler. ¿De quién fue la responsabilidad de semejante episodio tan infortunado? Pues Felipe, la propia institución tomó medidas inmediatas. El presidente se refirió al caso y las reacciones internacionales llegaron desde diferentes países. Si le parece, vamos por partes. Comenzamos donde se originó este escándalo. Vamos a Tuluá. Allí está Johnny Saavedra. Johnny, ¿qué dicen en la Escuela de Policía? Inés María, Felipe, muy buenas tardes. Precisamente estamos aquí en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Estamos esperando que nos den alguna respuesta. Nos dijeron que esperáramos un poco, que más adelante se iban a referir a este tema. Todo empezó con la semana de la internacionalización, donde ellos escogieron el país invitado. Era Alemania, pero fue una escogencia desafortunada porque escogieron la Alemania nazi. Así que los estudiantes tenían uniformes y también algunos de esta simbología nazi. Inclusive alguno de los estudiantes estaba caracterizando a Adolf Hitler. Fue tanta la polémica que el director de esta institución fue destituido. Hablamos con algunos de los habitantes de Tuluá para ver qué pensaban de esta situación. Y en su mayoría nos manifiestan que es un desconocimiento de la historia de lo que le hizo el nazismo a la humanidad. Lo que comenzó como una actividad pedagógica en la Escuela de Formación de la Policía Simón Bolívar de Tuluá. Para conmemorar la Semana de la Internacionalización terminó en un escándalo. Alemania era el país invitado en este intercambio cultural y a un grupo de uniformados se le ocurrió la idea de representar el periodo del nazismo. En varias fotografías y videos se aprecia como los jóvenes estudiantes modificaron los uniformes de la Policía Nacional poniéndole símbolos nazis. Lamentamos, insisto, profundamente lo que se ha hecho dentro de la escuela y respaldamos las decisiones que se han tomado al interior de la Dirección Nacional de la Policía Nacional. Incluso en esta fotografía se aprecia como uno de los uniformados personificó al mismo Hitler, responsable del genocidio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. La misma Policía Nacional compartió las polémicas fotografías en una publicación en sus redes sociales, misma que borraron minutos después. Hace falta historia en nuestros estudiantes o en nuestros jóvenes. Recordemos que el señor Hitler fue un masacrador ideológico porque él quería depurar la raza humana. La actividad causó la indignación y el rechazo de diferentes organizaciones y gobiernos del mundo y le costó el puesto al Teniente Coronel Jorge Ferney Bayona Sánchez, director de la Escuela de Policía. Cualquier apología al nazismo es inaceptable. Con esta frase, el presidente Iván Duque se refirió a este escándalo. Condenó toda manifestación o referencia a símbolos alusivos a los responsables del holocausto que cobró la vida de al menos seis millones de personas. Bueno, Inés María, y como todo acto tiene consecuencias, el director de la Escuela de la Policía de Tuluá fue apartado del cargo y parece que no será la única medida a tomar. Altos mandos de la institución rechazaron lo que ocurrió y señalaron que la Policía Nacional tiene un profundo respeto por el pueblo alemán y judío. En nombre de la institución, la directora de Escuela de la Policía General, Jacqueline Navarro, señaló que fue un error lo ocurrido ayer en Tuluá. Al ser una mala decisión por parte del coroel, a cargo de la escuela, que no se acorde las enseñanzas que deben darse a los estudiantes. Es un error de decisiones, de supervisión por parte de la escuela y en este momento del director por no haber verificado. Reiteró que ya se tomó una primera medida al apartar del cargo al director de la escuela, pero se esperan más decisiones luego de la visita que realiza con la inspección de la policía. Una cosa es la parte educativa y otra cosa son las decisiones disciplinarias que se deben tomar en torno a esto y por eso me acompaña también la inspección general para llevar a cabo todo como debe ser, tanto académica como disciplinariamente. Recalcó que para resarcir lo cometido, el director de la policía tuvo contacto con la representación de Alemania en Colombia. Para expresarle todo este rechazo por este momento. La alta oficial señaló que se tomaron medidas para que este tipo de errores no vuelvan a ocurrir en las escuelas en el país. Este episodio fue rechazado no solo por Alemania e Israel, en las últimas horas también se pronunció Estados Unidos. El embajador en Colombia dijo que se siente consternado por la criticada actividad. La sede diplomática de Estados Unidos en Colombia también rechazó lo ocurrido en la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá. Estoy consternado y profundamente decepcionado por el uso de símbolos y uniformes nazis en las instalaciones de entrenamiento de la policía de Colombia. Por su parte, las embajadas de Israel y de Alemania calificaron los actos de indignantes y ofensivos. Un llamado al gobierno nacional y a las autoridades nacionales y locales para que en el marco de la ley colombiana se hagan las investigaciones pertinentes y se sancionen a los responsables de dicha actividad. Desde la comunidad judía en Colombia hicieron un llamado a reforzar la pedagogía sobre el holocausto. Esta enseñanza del holocausto sirve para el aprendizaje sobre la prevención de los crímenes de genocidio, los crímenes establecidos en la Corte Penal Internacional y también el respeto a los derechos humanos. Destacaron la rápida disculpa que fue ofrecida por la Dirección Nacional de la Policía.